Nintendo nos sorprende a todos con el segundo tráiler de la película de Super Mario Bros, revelando la apariencia tanto de Donkey Kong así como de la princesa Peach, esta última en las mismas palabras de Shigeru Miyamoto presentada en una nueva fase, con un perfil más desinhibido y activo, mientras que Donkey Kong después de su conversión a la tercera dimensión no había pasado por un cambio de diseño, por otro lado nos mostrarían un poco más de la personalidad de Luigi siendo él en estas circunstancias el que tiene que ser rescatado, al menos esa es la primera impresión que nos da este segundo tráiler, por otro lado en el papel protagónico tenemos a un Mario el cual no cuenta con el conocimiento y la confianza característica de sus juegos porque es la primera vez que entra a este mundo y tiene que entrenar para convertirse en el fontanero que salva el reino del champiñón que conocemos, guiño que va dirigido en mi opinión exclusivamente al jugador puesto que todos hemos sido víctimas del primer juego de Super Mario, en el que si o si moríamos a la primera, y ya después producto de la experiencia íbamos agarrando el vuelo, pero si, la primera vuelta si lo sufrimos, el resto de la película básicamente fueron toneladas de fanservice incluyendo las carreras del Mario Kart, el videojuego más vendido de la Nintendo Switch, el traje de Tanuki, el enfrentamiento clásico entre Mario y Donkey Kong, y un poco de la trama de la película donde aparentemente el Mushroom Kingdom no es el único que corre peligro sin un montón de galaxias que van a tener que salvar, referencia posiblemente a Super Mario Galaxy y el puente para el desarrollo de unas secuelas y es que esta película tiene éxito y todo parece indicar que así va a ser o incluso podría ir mucho más allá y al hablar de galaxias probablemente se refieran al universo de Nintendo donde habrá conexiones e interacción con otros personajes de la compañía como lo sería Star Fox, F-Zero, Metroid, The Legend of Zelda, una completa locura, pero al mencionar eso ya te está dando pie a que puede haber muchas posibilidades y que el conflicto no es a escala local sino a escala universal lo que hace que muchos potenciales personajes puedan involucrarse en esta trama, un universo cinematográfico como muchos quieren que se desarrollen estas películas, además de que así es como lo plantean en el final de la historia en Super Smash Bros Ultimate. Brincándonos de tema y ya para dar mi opinión acerca de este nuevo trailer pues me dejó tan satisfecho como el anterior, salvo una o dos cositas que en realidad no son queja porque si bien la voz de Chris Pratt personalmente pienso que no es la adecuada para Mario, de que lo hace a desgana, de que no sabe qué hacer con el personaje, no lo sabe interpretar, yo voy a ver la película doblada así que no me afecta en lo absoluto, pero definitivamente mi atención se centró en la princesa Peach, yo creo que la de todos, porque es el personaje que más sufrió cambios y no es que el único dentro de la película ya que los demás siguen conservando sus personalidades originales, incluso Mario que anda gritando, asustado, diciendo allá lleva medio osito porque me pega una bala de cañón, se me cae el piso, etc, etc, pero se le ve confiado, o sea su esencia como personaje está allí, de Peach pienso que le han puesto un papel muy que ya hemos visto últimamente, típico de personajes empoderados femeninos que hemos visto en los últimos tiempos en películas como la guerra de las galaxias, capitana Marvel, los cazafantasmas, o sea no tiene que ser malo, si lo llevan bien puede ser hasta orgánico, pero personalmente creo que pudieron haber hecho muchas cosas con la personalidad original de Peach, no necesariamente que se quedara en un castillo esperando a ser rescatada, eso personalmente es lo último que quiero para Peach, ya hablaré de ello en otro video que estoy preparando precisamente, pero con lo que me quedo es que se fueron por el camino fácil, o sea los guionistas dijeron wey que hago con ella, ah pues usa el manual, todo está en el manual, que quiero decir con esto, se fueron a lo seguro, por como lo veo fue un desperdicio de potencial para el personaje original, o sea capaz esta nueva versión es genial a su manera, pero al menos yo si extraño a la Peach original, extraño a la Mogus, esta es la impostora, bueno pues vámonos directo con los detalles nuevos que se han sacado acerca de la película, es decir información oficial acerca del estreno, tenemos que en diferentes países se va a estrenar en fechas distintas, por lo cual no va a ser un lanzamiento simultáneo, tenemos que en Bélgica se va a estrenar el 22 de marzo, en Suiza el 23, Australia el 24, lo mismo que en Suecia, en Francia el 29, Australia el 30, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, en México el 30 también, hasta el 6 de abril se va a estrenar en Argentina, Ecuador, Italia, Perú, Venezuela y el 7 de abril en Estados Unidos hasta el 27 de abril se va la película de Super Mario para Japón y en España será su estreno el 31 de marzo, también Nintendo ha querido aprovechar para lanzar figuritas y aparentemente iba a ser una sorpresa pero ya saben en Amazon abren la boca antes de tiempo y gracias a eso tenemos confirmadas figuras de Luigi, Toad y Bowser que no tienen fecha clara de lanzamiento y que tienen hasta 12 puntos ocultos de articulación sugerido para niños de 3 años en adelante, miden 5 pulgadas de alto a unos 12 centímetros aproximadamente menos la de Bowser que mide 9 pulgadas 23 centímetros en este momento los anuncios ya están retirados por lo que si pinchamos al enlace nos va a marcar error pero al menos ya quedó el registro de que la intención de Nintendo pues es aprovechar merchandising todo lo que tenga que ver con la película sacarle beneficio estén atentos porque lo que muy probablemente va a suceder es que cuando recién abran las ventas en Amazon las figuras solamente van a durar 5 minutos y luego se van a ir porque porque los revendedores van a comprar sus lotes como siempre y los van a revender al doble o al triple de precio por otra parte se revela el nombre de los directores a cargo del filme aaron horvath y michael jelenic quienes previamente colaboraron en la serie y película de team titans go honestamente no son palabras alentadoras y el guionista es matthew howell el responsable de lego la película 2 y también minions el origen de gru bueno el guionista está decente creo yo aquí el punto es miyamoto sea cual sea lo que quieran hacer todas estas personas miyamoto es el que tiene la última palabra y tiene que decir esto va esto no va inventen otra cosa porque esto no queda a estos y adelante resumiendo máximo responsable de las decisiones creativas espero que con eso lo lleve a buen puerto personalmente yo le doy a este trailer 9 de 10 me gustaron muchas de las escenas calidad enfoque iluminación por supuesto lo referente al universo de super mario todas las referencias posibles y para el tercer trailer si es que hay 1 habrá más y todo lo que puedo decir al respecto es que marzo se me queda muy lejos o sea dices 4 meses a partir de hoy 30 de marzo del 2022 pero no aguanto ni una semana o sea yo lo quiero ver ya y estoy en plan de mejor no me echen agua porque me van a salir raíces y además es una fecha cercana con el lanzamiento de la legend of salda tiers of the kingdom o sea marzo va a ser un nivel el nivel perdón tengo el juego metro activado va a ser un mes muy muy potente todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar desde el nido del star game para todo el mundo aquí en star game games y si quieres apoyar este contenido por favor dale un pulgar arriba al vídeo para que el algoritmo de youtube nos permita llegar a más personas y desde luego te deseo felices juegos porque la tv también es gamer un abrazo beso para todos y chao